Es sábado, día de limpieza y tenemos la luna llena. Esto es ruda fresca, que tiene que estar al laito de la puerta de la entrada del despacho de tu casa. Y esto es ruda seca. Yo puedo hacer un baño con ruda fresca o lo puedo hacer con ruda fresca. Vamos a coger dos litros de agua y tres cucharitas de ruda. Que no tiene ruda seca, pues coge una ramita de ruda. ¿Vale? Tres cucharitas de ruda, tres cucharitas de sal y tres hojitas de laurel. Lo ponemos a hervir, dejamos que llegue a su evolución, lo colamos y es el último agua que nos echamos esta noche después de tu ducha normal. Te duchas y después te echa este agüita. Te seca a golpecito, el pelo te lo puede secar con un secador o incluso el cuerpo con el secador o con el radiador. Pero no te arrastres con nada, ¿vale? Para que no te quites el baño. Te vas a dormir y mañana por la mañana usas tu baño normal. Se hace hoy sábado, que es día de limpieza, pero se puede hacer hasta el día 8, que está la luna perfecta para hacernos baños de descarga. ¿Vale? Que no puedes hacerlo por la noche porque llegas muy tarde y tal. Te dejo que te lo haga a las 3 de la tarde. ¿Vale? Las horas puntuales son 12 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche. Que tengáis lluvia de bendición y muchísima salud para todos vosotros hoy sábado 7 de enero.